muy buenas mis de mente amigos como estáis aquí está vuestro amigo manes en un nuevo episodio de castelvania los of the shadow con el anterior episodio vencimos ya a la señora oscura de los vampiros y al hermano de vampiro del otro que es la aldea tenemos alas que sólo va a volar a la sala de serafil hombre de serafil como se le ha llamado y ahora vamos al capítulo 9 que vamos entrando y es el bosque de huesos que evidentemente vamos a por el señor oscuro de los negromantes así que venga, a por ahí pan comes again with words of wisdom and advice for our hero gabriel is angry now carmilla's betrayal has made him question his own faith the brotherhood means nothing to him anymore he only wants his marie back he now has two pieces of the mask and only one more to find to make it complete he must travel now to the land of the dead and he must face the final lord death himself there are still many leagues to travel and I cannot risk being seen for I doubt even one of his brotherhood no sé qué trama este pero zoek cuidado eh wow wow ya saldré por ahí vale hombre de serafil como uno de los miembros fundadores de la hermandad recibió estas sombreras como regalo de la orden por su devoción y pureza de espíritu creada según dicen con las pruebas de un arcángel originalmente las sombreras de serafil permitirán soportado por las cortas distancias pero ahora corrompidas tras siglos de uso por parte del señor oscuro no solo queda una fracción de su poder vale va a ser como un impulsor vale va a ser como un impulsor bueno pero se puede sacar provecho seguro vamos caballero una roja a ver por aquí no no me divertí nada vale ahi eh 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 ya hay algun hola amigo qué me cuentas un azul wow recargando poder Bueno, se lo tengo entero Y ahora Un poquito de cura Y a subir Vale 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 ¿Y estos? Venga Quedaos ahí No tengo ganas de vosotros Vale, ya sea que necesito Combinación Ya va a salir algo aquí Zombies ¿Cómo no? ¿What? Coño ¿Qué clase de zombies son estos? ¿Qué? 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 venga va a hacer venga, ven aquí dos caminos, ya empezamos con los dos caminos vale, un caballero muerto tendrá algo bueno va, un nivel de viaje a ver no entiendo este camino voy a tomar el otro porque es que no tengo ni idea porque es, no entiendo si hubiera una gema, podría entenderlo porque ha sido eso, pero este camino que bien ya empezamos vamos a ver está apuntando bien, ¿no? venga ah, vale, el túnel pero, ¿por qué? lo estáis viendo coge carrerilla y haz un doble tócate los huevos tócate los huevos en serio vale no tú no chupacabra de mierda no, tú no en este momento no en el peor momento va y me lo hace hijo de pirra vale caballero, ¿qué tienes? si es una gema, a ver bendita suerte bendita suerte ah, ¿dónde estás el mierda ese? es verdad ya no tengo el salto ahora es como lo hago por aquí hijo de perra te me acuerdo que esto lo he detrás con la otra vez no, tío no no mía el troll de mierda no 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 oh h h es con h h h h ¡Ay, ya! ¡Ven aquí! ¡Eres mío, troll! ¡Ven aquí! ¡Venga, muere! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Devuélveme mis poderes! ¡Ya! Vale, ya sé dónde estamos ¿Vuelvo para atrás? ¡Venga, vamos! ¡Wow! ¡Pero! ¡Sí, le había dado! ¡Qué por culo de todos! ¡En serio! ¡Venga, seguimos! ¡Venga, seguimos! ¡Venga! ¡Joder! ¡Venga! 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 ¡Uf! Venga, ahí. Un poco más, para arriba. Muy bien, Gabriel. Si hay un ladrido, a lo mejor un perro que estáis ladrando. No debería de oírse, pero puede ser. Caballero. Vale. Vaya, este... Vale. Hemos pasado a un bosque de los huesos. Perfecto. Y tenemos... Vamos a mejorar alguna cosa más. Aquí ya me queda un poco para mejorar, eh. He mejorado ya lo que son los combos normales, ¿no? Sí. Además secundarias. Esto necesitan mejoras, ¿no? Los poderes reliquias. Aquí sí me voy a gastar muchos puntitos, todavía no tengo. ¿Oscuridad definitiva? ¿Esto qué es? Antes pulsar el revés para activar la oscuridad definitiva. Mientras permanezcas en este estado, el stick te permitirá realizar poderosos movimientos de caer en cualquier dirección. Y necesita 25.000. Uf. Muy duro, pero se puede intentar. Venga. Brezal de los males. Vamos para allá. Otra bruja. Ya nos hemos enfrentado a una, que era la bruja cuervo, como la llamo yo, y a... Otra. A ver qué nos encontramos aquí. ¿Lost your way? Oh, ¿lost your way? Master told Baba you would come. Who is your master? The king, of course. The king of the angels. Lost your way, then? Baba can help. Baba knows the path. Where is it? Where must I go? Only in the music box can blue rose grow. No, Baba wants to be young and pretty again. Bring Baba blue rose. Baba will show the way to the land of the dead. Baba shrink you small enough to enter the box. Inside you must pass the test and bring Baba rose back. Baba will be young again. Oh, yes. Box locked. Scarecrows took keys. Oh, bad scarecrows. Keys of three. Bring me three and you will see. Baba glad to set you free. Find keys and bring to Baba. Baba not lie to you. Three keys? Go no further without the keys. I will get them for you, but you must promise to help me. Yes, yes, promise I will. Keys first. Go, go. Oye, con esta bruja, ¿no? Vale. Espantapájaros. Tres llaves. Pues que bien, ¿no? Pues habrá que buscar en el poblado. No, lo que queda de este pueblo. Básicamente. Tres llavemente. Hmm. Hmm. ... los cuerpos siempre van a los espantapájaro coño estas cosas ahí veo el espantapájaro ahí está qué bien, ¿no? coño coño, ¿qué paga? vayamos ven aquí ven aquí ¿ahora qué? mi charraco, parecías duro pero soy yo más peligroso que tú vale vale, por lo que yo estoy viendo vale, estos se están levantando porque quieren quitarme la vida vale, a ver dos tengo una nueva bandada de cuervos hombre, ahí está claro que está caer caer como hago yo ahora para que bueno, sigue con los cuervos a ver pero vuelve al mismo sitio a lo mejor tiene que ver con vale vale, vamos a despejar la zona caballero muerto y ahí está el otro con otro caballero muerto ¿cómo lo hago para traerlo? vale vamos a ver están aquí ¿cómo llego yo ahí arriba? no he visto ningún otro modo de subir espera, el... a ver voy a dar una vuelta por todo a ver hombre, está clarísimo que está ahí sí, pero... a ver esto tiene que tener algo mal Vale, pero ahora la cuestión es ¿cómo subo? Hmm, estoy pensando... Bueno tico, aquí hay... Coño, pero si parece un camino... Mira, otra vez... A ver... Vale... Estaba ahí tan malote mirándome, que bien... Uh, que había vuelto... Vale... Perfecto... A este tengo que intentar... Quiero mandar al mismo sitio... Bueno, el otro sí que lo voy a hacer... Porque el otro es más equibre... Son como puzzles... Donde mira la rueda van ellos... Ahora, en cuanto vean que ya está ocupado... ¿Cambiarán... Irán para allá? Vale... Ah, tengo ahí... Ahí... La pregunta va a ser... ¿Cómo coño hago esto? Vale... 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 Efectivamente... Y ahí está con el otro... Ya se ha despertado... Sí... Ya... 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 ¡Cabrón! Venga ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, ¡yepa! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Eres mío! ¡Toma! Muerto ¡Perfecto! Se han marchado a otro lugar Podré seguirles ¡Perfecto! Venga, ¡vamos! Venga, estamos de cerca de hacerlo Ahora lo que yo voy a hacer es Control cuando os cambia Conseguir el poder oscuro ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Ah! ¿Cómo? ya vamos y ahí está, el último espatapájaros ya 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 ah no ya ahí lo tengo Dios cuidado, llegamos cae ven aquí toma para abajo vamos muere muere se acabó ya tengo las tres llaves ahora voy a coger más todo el poder que pueda aquí yo no entiendo estas bichos masocas tío, son masocas son masocas esos bichos, pero bueno lo tengo todo, ya podemos irnos de nuevo a casa de la bruja tío, ya vale bien bien, subimos tiene margen de subir bien Que se vayan a hacer la caja ¿¡¡¡¿¡¡¿¡¡¿¡¡¿¡¡¿¡¿¡¡¿¡¡ ...¡¡¡¡¿¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¿¡¡¡¡¿¡¡¡¿¡¡¡¡¿¡¡¡¡¡¡¡¡¡Iha! Vale, algo que nos ha cegado de puta madre Pero bueno Caja de música, pero nada Gente, vamos a dejarlo aquí Espero que os haya gustado el capítulo La cosa está poniendo interesante Porque estamos abribando cositas Así por encima de este territorio Por ejemplo, de la bruja esta que quiere Volver a ser joven Estamos abribando cositas y sueltas También como se siente que es gracias a la Que es que es Sobek Pero que no haya aparecido de nuevo Sobek Me parece muy raro No sé, me está pareciendo algo extraño Pero bueno, ahora hay que ir viéndolo poco a poco Todo este tema, así que nada Si os ha gustado, ya sabéis, dadle más likes Compartid y demás Y nos vemos en el siguiente Adiós